hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo más pues en esta ocasión me levanté bien temprano aquí eran como las cuatro y media de la mañana y me levanté a lavar todos los días me estoy levantando hasta ahora a lavar y pues ya miren ya la ciudad ya ya está ya está activa ya carros y todo pero si le gané al gallo el gallo canta como a las 6 de la mañana y todavía estaba dormido cuando yo andaba y lavando aquí era un poquito ya más tarde ya había llegado mi esposo este fuimos en esa ocasión a la carnicería donde les digo que yo compro la carne para para la quincena es donde se me hace más económica y de buena calidad porque se maneja mucho surten un diario yo creo pero siempre pues la carne está bien suavecita y ahí vamos en camino hola chicas venimos llegando de la carnicería les voy a mostrar lo que compré compré la carne para la quincena para quince días no tiene que durar todo lo que miren chicas compré dos de estos chicharrón molido chicharrón prensado 39 una charolita y la otra 40 compré este jamón para sándwich este queso de puerco este queso de puerco es que me habló mi esposo miren chicas compré estos camarones yo tenía muchas ganas de camarones está en 119.90 el kilo y aquí fueron 105 pesos poquitito menos del kilo camarón cocido congelado se me coja para unos tacos gobernador mortadela esta no le gusta a mi esposo a nosotros casi no queso caperucita es el que compro siempre igual el manchego caperucita y el tipo americano bueno dice queso americano no dice tipo americano esto me costó que creo que 26 pesos y estas bolsitas de carne que me acabo de hacer la última la última la hice ayer 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 antier me hice este cortadillo puerco con salsa verde de la que yo hago y acelgas hay bien rico traje 30 y traje medio kilo de molida pulpa especial a 70 pesos del medio kilo o sea que 140 y lo de cirlón bueno creo que fue poquito menos porque el kilo está en 119 fueron 114 otro kilo de cortadillo de puerco traje 3 frego 3 siempre 3 bolsitas y ahí igual hago de medios kilos cada que voy a hacer algo también para el lonche de mi esposo para todo un kilo de chuletas en 78 pesos las nuggets de las niñas ay no veo 97 pesos de milanesa de reses medio kilo cuesta 200 al pizle para los pajaritos tenemos cuatro cotorritos de amor carne deshebrada cocida 29 pesos están 119 el kilo otros nuggets cuatro chorizos papa papas fritas bueno para freír pero se les digo que yo se las hago en la freidora de aire para que no agarren aceite y esto es todo miren para la quincena me tiene que rendir dos semanas y un poquito más tengo ropa limpia que estuve lavando me levanté a las 4 de la mañana chicas a meterme a empezar a echar ropa porque sube bien poquita presión y me tardó horas lo que me tomaba minutos 45 minutos una carga ahora me toma más de una hora y media y miren ahí está el ticket el ofertón de canto 1101 fue en todo esto pero esto me rinde y les digo que poquitito más de la quincena ya está de este sábado al otro al otro se me hace que voy porque ya estamos a media semana ya me llena es jueves ya casi salimos esa mantita trae mucho a toco se me hace que mañana no la voy a mandar al kinder si sigue así anda malita pero voy a dar jarabe aunque no quiero batalla tanto para darle las medicinas a las niñas y pues aquí me voy a poner a hacer los taquitos que les dije que se me antojaron de camarón y éste y pues como yo estoy ahorita en quieto bueno yo hago quieto pues los míos son con costra de queso y los de mi esposo con tortilla normal aquí estoy picando la cebolla en cuadritos más o menos pequeños normalitos le puse tres chiles serranos porque nosotros nos gusta la comida picosa los parto en la mitad y luego a la mitad de la mitad que no me gusta que nos salgan los pedazos de chile ahí en la comida me gusta morderlo y me enchila si me gusta lo picoso pero no así morderlo directamente le puse dos tomates estos son tomates de usuaje este creo que en otro lugar le lo conocen como jitomago tomate aquí le decimos tomate nada más y si le puse dos no 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 el esté poniendo pimienta me me gusta mucho de saqueta entera que se muele y sal de lima la ya esa el rosa eso es algo y así va quedando miren ya que queda así tronado pues le agrego los camarones le agregué medio kilo que es más o menos una libra creo que me pasé y le puse demasiado después dije ay le hubiera pues menos pero pues bueno está bien a mí sí me gustan así y ahí se estaba haciendo mi costra de queso y mi esposo pues quesadillas con tortilla normal y este fue el resultado y así quedaron chicas la verdad deliciosos lo acompañé con esta salsa de ajo que también está bien rica y con una agüita de limón y aquí es el día siguiente pues a lavar trastes que ese día ya no tenía agua y no los pude lavar porque se me acabó la que tenía almacenada pues en la mañana a lavar todo lo que estaba ya que se me juntó de trastes y miren chicas este falta media hora para que nos corten el agua pero pues ya ya limpia la estufa ya limpia aquí chicas aquí se ve bien feo pero es por donde salta la grasa y todo eso mi esposo lo va a pintar próximamente le digo que me le ponga piso hasta acá y así sea más fácil de limpiarlo porque se ve bien feo miren pues ya limpie ya los trastes limpios mis trapos limpios ya listos y voy a llenar este es el que lleno para para lavar los trastes porque pues este no dejo que se me acumulen al otro día porque luego son bien poquitas horas que tenemos agua y de ahí pues voy lavando lo que se pueda este lo que vamos usando lo voy lavando así para que no se me acumule nada y ahorita voy a llenar ese para es con el que nos lavamos las manos el que les enseño es el de todos los días aquí nos lavamos las manos y pues está como por aquí ahorita lo voy a llenar estoy lavando también estoy lavando un agredón y voy a ir a llenar el baño también y aquí está samantita está dormida no fue al kinder porque anda malita trae mucha tos y este se quedó dormida aquí la dejé descansar trae bastante tos y pues ahí tienen sus jarabes pero como batalla con esta niña para que se tome las medicinas no quiere tomar nada y se las doy y las escupe con eso siempre batallaba desde que estaban más chiquitas las dos son así pero aquí está mirna está descansando pobrecita toda la noche estuvo llorando con la tos que le doy a su pechito ando viendo que es agua de comer a las niñas ya va llegando génesis ahora sí tengo cosas siempre tengo el refri bien solo se me hace que les voy a hacer unas flautitas de res y un espagueti porque samantita dice que le ganan el espagueti pues para que ella coma porque no ha querido comer y miren ya está por aquí el espagueti de las niñas con queso allá tengo las flautas y dorándolas les gustan bien tostaditas y esto es mío esto es crema de chipotle con crema crema con crema sí o sea es crema con chipotle, filadelfia, así es una cremita tomate, cebolla, ajo y le puse pollo y calabacitas no se ve tan rico porque está bien rico son calabacitas como en espagueti y pollo miren aquí están las niñas comiendo samantita pues anda malita estaba dormida y que ni se de ahí está había llegado mi esposo pues ahora hacerla de cenar él es muy sencillo, él es muy fácil él quería un chorizo aguado él así lo llama creo que en otras partes le llaman salsa de chorizo o chorizo de chile, no sé pero básicamente es chorizo nada más dorado y le pongo salsa con chile y tomate nada más y lo pongo a hervir le puse dos tomates y tres chiles porque a él le gusta picoso chiles serranos y pues ya nada más que hierva se consume el agua, se coce la salsita y listo y ahí está mi esposo con sus periquitos nada más llega del trabajo y llega directo con ellos los quiere mucho ahí está hablándoles, dándoles de comer dándoles de comer en el piquito y mientras tanto pues yo aquí cocinando le hice a samanta caldito de pollo con verduras y por aquel lado está la comida de mi esposo que ya hirvió, ya estaba casi lista y con frijoles así en bola, le gustan así con esa comida le gustan así y con tortillas de harina pero tuve un inconveniente que el gas ya se estaba acabando ya estaba en las últimas y tardé bastante en que hirviera todo y luego con todas las mechas prendidas tardé muchísimo ya al otro día se me terminó pues a mantita aquí que su papá la llevó al doctor la llevó para que le pusieran para que le dieran medicamento y pues la inyectaron y más trastes pues ya saben chicas que los trastes nunca se acaban nunca se acaban y pues sin agua miren nada más tenía esa para terminar de lavarlos y pues hasta el otro día llegaba el agua así que pues ni modo le avancé poquito con lo que pude para que no se me acumulen tantos al otro día porque luego en la mañana tengo que lavar llenar botes todos los que se terminaron ponerme a lavar trastes al estar a las niñas para la escuela de lonche de mi esposo y de las dos niñas y pues no la verdad no me rinde nada a la mañana y trato de avanzarle un día antes para no tener tantas cosas en la mañana y miren ahí les muestro que no sale absolutamente ni una gota y pues los voy lavando así con un vasito así como se va pudiendo nada más que no queden enjabonados y así a lo que lo voy avanzando lo que pueda y a lo que quede pues ni modo hasta el otro día lo lavo y cuando llega el agua chicas es súper poquita presión que me tardo igual en lavar los trastes mucho es bien poquita agua y pues la lavadora tarda mucho en llenar tengo que estar llenando botes llenando en el baño los botes para bañarnos y ay no chicas es todo un caos y aquí Samantita viene llegando del doctor con su papá le dieron esas medicinas y le dieron una paleta porque la inyectaron y no lloró fue bien valiente y hasta aquí llegó este video chicas sería todo este video lo grabé en varios días porque pues no tuve tantas cosas que hacer o sea tantas cosas que les interesaría ver más que lo normal rutina normal y este si Samantita gracias a Dios ya está mucho mejor su papá la llevó un doctor que está por aquí cerca en la colonia un doctor particular porque desgraciadamente nosotros no tenemos seguro social no tenemos ningún tipo de aseguranza y pues cuando pasan este tipo de situaciones que cuando uno tiene niños pequeños es muy común pues lo tenemos que llevar con doctor particular el doctor donde la llevamos es muy bueno sí es un poquito caro pero pero es muy bueno y es lo que cuenta que pues sí siempre que las niñas se enferman las llevamos ahí con él le puso una inyección le puso una inyección y le dio los medicamentos que vieron aquí en el clip anterior y pues sí rápido al otro día ya gracias a Dios amaneció bien ya sin tanta tos porque traía tos en ratito le daba fiebre se le subía mucho la temperatura no quería comer nada porque le daba mucho su pechito su pancita de tanto toser y pues ya gracias a Dios al otro día amaneció muy bien hoy es lunes ya hoy se fue al kinder ya anda ya anda como sin nada de ella gracias a Dios este pues y al doctor también que es muy bueno este se alivianó se alivianó y ya anda bien y pues sí es muy importante por eso en este tipo de casos tener un ahorro tener este un fondo de emergencias porque cuando se tienen niños es este inevitable que se enfermen y pues siempre hay que estar preparados por eso es muy importante pues tener nosotros un guardadito un fondito ahí de ahorros para cualquier emergencia hay que estar preparados y bueno chicos me despido ya había terminado este video ya lo estaba editando pero pues no me quería ir sin despedirme nada más cortarlo así pues no y sí pues ya es todo lo que grabé estoy grabando un video de una receta hoy si me ven con la misma ropa es que estoy grabando otro video no sé cuál va a subir primero si el de la receta o este pero si no han visto el video vayan a verlo es una receta muy rápida rica y deliciosa fácil sencilla con poquitos ingredientes y económica hice unas albondigas con espagueti de calabacita estilo keto versión keto y si quieren verlo pues vayan al video y sí chicos y nada más por el momento pues me despido no olviden dejarnos un like que me ayuda bastante comentarme cualquier sugerencia si quieren ver videos de recetas de vlogs de limpieza que es lo que más les gusta para así ayudarme una idea este no olviden de suscribirse no sé si ya lo dije y seguirme en mi instagram no estoy ahorita tan activa ya pero voy a estarlo y sí chicos y nada más ya que decir pues me despido y nos vemos hasta el próximo video no se lo pierdan no se lo pierdan